Ahora todos, vacíen sus bolsillos. ¡Ve por ellos! ¿Están listos? ¡Hora de ser héroe! ¡Sí! Si no pueden con el juego, manténganse fuera del pan. Chicos, ustedes van a caer. La cámara ama a este héroe. ¡Sí! ¡Hora de ser héroe! ¡Insectoide va enseguida! En 10, mejor que nunca. 10 de abril, por Cartoon Network. 10 de abril, por Cartoon Network.